También el fuego voraz en esta oportunidad en Hawái ha dejado consecuencias, como por ejemplo las escuelas que han sido destrozadas. Es por eso que para el inicio del ciclo lectivo se está llevando un plan de contingencia. Una comunidad hawaiana local está adoptando medidas escolares temporales, incluido el uso de contenedores de envío como instalaciones escolares para los estudiantes desplazados por el incendio forestal más mortífero de los Estados Unidos. Los incendios azotados por el viento que comenzaron el 8 de agosto y arrasaron la ciudad costera de La Huina en la historia hawaiana de Maui, dejaron al menos 115 muertos y destruyeron servicios vitales. El incendio quemó la escuela primaria de la ciudad y dejó las escuelas intermedias y secundarias demasiado cerca de la zona quemada para recibir a los estudiantes de manera segura. Según funcionarios locales, los estudiantes desplazados serán asignados temporalmente a otras escuelas públicas de la isla. Mientras tanto, los voluntarios de la comunidad ya están organizando un campamento de verano extendido para niños afectados que aún no han incorporado a las aulas en otras partes de la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!